Seguimos con más información, señores, pero esta vez seguimos con nuestro punto y aparte. Y es un niño que ha abierto una nueva discusión nacional sobre el bullying tras su testimonio relatado en un video que se ha viralizado en las redes sociales. El pequeño Keaton Jobs describió con detalle el acoso que sufre en el colegio. Su madre, quien ha visto su sufrimiento, decidió grabar a su pequeño mientras que él explica las burlas y él dice Se burlan de mi nariz, me llaman feo, dicen que no tengo amigos. Las palabras han causado emociones en el país entero, causando que celebridades y medios de comunicación como nosotros lo compartan con la intención de detener el acoso escolar. A usted que nos ve en casa, estas acciones no son correctas, causan daño y son difíciles de borrar de las personas. Por eso es sumamente importante que le comparta este mensaje a su pequeño o pequeña y permítale entender el dolor que ocasiona el acoso escolar en los niños. Además de que si son víctimas de este tipo de acción, no deben de temer de compartirlo con sus profesores y sobre todo con sus padres. Gracias por habernos acompañado. Pero antes de que me despida, tengo un mensaje para usted que nos ve, Telemundo Utah y Huggles Zoo quiere regalarte una membresía familiar para que pueda asistir al zoológico cuando quiera y cuantas veces desee por todo un año, un año completo. Para participar en el concurso, lo único que debe de hacer es enviar una fotografía familiar navideña por medio de telemundoyuta.com o por nuestra página de Facebook, ya nos sabe encontrar como Telemundo Utah y recuerde que durante todo diciembre puede disfrutar de las luces de Navidad y actividades de la temporada en Zoo Lights de Huggles Zoo. Ahora sí, gracias por habernos acompañado. Como siempre, ha sido un placer haberle informado. Ya sabe, usted cuenta con nosotros.